Miren, posiblemente este sea uno de los pianos más maltratados de todo el fin de semana, porque es el de la primera curva. Fíjense que está recién pintado, un poco con las características que mencionaba de la pintura anterior. Aquí tiene una pequeña boca de drenaje, porque si llegara a llover con intensidad, fíjense que la curva tiene un declive, ahí va bajando, hasta llegar acá. Y acá todavía se están haciendo trabajos con el pasto. Se está acabando para que haya mayor capacidad de absorción de agua. Bueno, miren qué bueno esto, parece un hecho menor. Ustedes dirán, están rociando el pasto. Bueno, sí, lo están rociando, pero de clorofila, para que esté un poquito más verde, para darle más vida. No es agua solamente, es clorofila. Y a la distancia se ve muchísimo mejor. Esta es la curva 3. El piano. El mosaico naranja fosforescente. Y fíjense cómo se trabaja en el drenaje también, porque ahí al costadito hay otras rejillas, que están invisibles en este caso. Y ahí hay panes de pasto, que están superpuestos al pasto original. No puedo pisar esa parte, no se los puedo mostrar tomando contacto. Pero abajo de esos panes de pasto hay una carpeta de cemento, porque si los pilotos llegan a irse mucho en este sector y se empieza a levantar el pasto, todavía toleran ciertos niveles de tracción, porque es una zona dura. Y eventualmente, si el agua pasara por allí, si es que lloviera, también tiene mayor capacidad de drenaje. Y sale con mayor fluidez el agua por ahí, y no se harían pantanos. O sea que debajo de esos panes de pasto hay una carpeta de cemento, para favorecer justamente a que el pantano no se haga. Miren esta curva, el asfalto, donde pasan los autos, es liso, es muy poco rugoso, si ponemos la mano es muy suave, es realmente muy suave. Y acá es como que va ganando en rusticidad, esta es la carpeta continua, que tiene mucho más rugosidad, es una pintura como que atrapa los neumáticos, es la fuga. Uno se raspa cuando lo toca, y miren cuando hablamos de drenaje, acá está toda la salida, y el drenaje es esto, o por lo menos uno de los recursos de drenaje. Esto es una canaleta, y aquí tiene los agujeros por donde se va todo el agua, a lo largo de toda la curva. Tres escenarios bien distintos, y la fuga es todavía más rústica. Por supuesto que allá, en ese lugar, donde los autos pierden mucha tracción, y tienen que volver rápidamente al asfalto que les permite volver a correr. Quería mostrarles esto, la primera curva es esta, es ampliamente probable que haya despistes en ese lugar, porque hay una desaceleración muy fuerte, ahí, y esta es toda la fuga de la pista. Y aquí están las famosas barreras de TEC PRO, goma, o simil goma, con agua en su interior. Miren la estructura, y el colchón que hay en el medio, cuando los autos vienen a toda velocidad, y se incrustan de trompa, o con una carga lateral muy fuerte, esto es lo que amortigua todo el golpe. Miren la estructura, y el colchón que hay en el medio, cuando los autos vienen a la pared. Gracias.